Charlas, conciertos, teatro y por supuesto las procesiones son los actos que conforman la programación para la Semana Santa turolense. Los itinerarios de estas últimas serán los habituales, ya que se han podido salvar un par de inconvenientes que obligaban a modificar la trayectoria de los pasos. Pero si quieren disfrutar de los pasos, como todos los años, estos estarán expuestos en la plaza del seminario. A partir del día 26 estarán expuestos hasta el día 4 de abril, estará la carpa instalada en la plaza del seminario para la exposición permanente durante esos días de los pasos y para las procesiones iniciar su salida y su terminación, sea por donde vayan el recorrido, en la plaza del seminario. La Semana Santa turolense ha sido declarada fiesta de interés nacional, lo que da muestra del buen hacer de la Junta de Cofradías y Hermandades, que cada año intenta superarse un poco más. Una Semana Santa digna. Una Semana Santa en lo que yo creo que prima mucho la devoción de la gente, pero también tiene algo, digamos, de festivo. Y el hecho de que sea declarada de interés turístico nacional, ya lo es. Pues también habla de lo bien que se están haciendo las cosas y de lo bien y de la dedicación que la Junta de Cofradías hace. Yo quiero resaltar también el esfuerzo en todo lo que es los actos culturales, van desde conferencias hasta conciertos de música. En vivir, pues, ese dolor de Jesucristo, ese amor de Jesucristo, el vivir esa entrega del Señor por cada uno de nosotros. Y esto nos lo facilita, pues, el ver esos pasos por las calles de Teruel en las que nos emocionan, nos recogen y vemos el sacrificio también de esas personas que colaboran y que están llevando esos pasos por nuestras calles para que nosotros podamos disfrutar. Por otro lado, la propia Junta de Cofradías y Hermandades ha decidido colaborar con los damnificados por las catástrofes de Haití y Chile. Así, el próximo 25 de marzo, a partir de las 9 de la noche, la compañía Grupo Siglo XIII representará una obra en la que hablan sobre una duda que los judíos alemanes se plantearon a mitad del pasado siglo. La cuestión es si a Jesús se le condenó de acuerdo a la ley judaica o no. Jesús no sale aquí. Solamente salen los personajes que estuvieron en contacto con Jesús. Y hay un fiscal, y hay un abogado, y hay un juez, y van haciéndole las preguntas con arreglo a la ley mosaica. Esto les está matando porque no encuentran la respuesta adecuada hasta que llegan a Teruel. Eso ya no le digo Fabri, eso ya es nuestro. En Teruel encuentran la verdad. Cada entrada a la Iglesia de San Pedro para presenciar la representación costará 5 euros, que se donarán íntegramente a Cáritas para que esta ONG continúe su labor de colaboración con Haití y Chile. Del año 2007 al 2009 las necesidades en nuestra población, que nos han sido demandadas, en algunos casos han sido del 26%, unos incrementos del 26%, del 30% en algunos servicios. Eso lleva aparejado tener que apoyar con recursos personales de los voluntarios y también con dinero. Pero además, si quieren hacer alguna donación, basta con acudir a la Oficina Central de Ibercaja e ingresar en su aportación en la cuenta de la Junta de Cofradías y Hermandades de Teruel.